bien mis amigos y ya estamos acá frente a la casa de don cristobal de la cruz un momento trascendental para poderlo compartir ya comimos ya bailamos ya tomamos ya hubo de todo en esta casa así es de que contendemos allá en este momento el potrillo de color amarillo así es de que vamos a observarlo en estos instantes el potrillo un vehículo que viene para poder compartir con la familia y de alguna manera pues hoy lo conocerán es el potrillo así es de que estamos tratando la manera de abrir espacio así es de que estamos tratando la manera de abrir espacio y recibir cuidado con la familia con la mesa ahí estamos muy bien esta es la alegría que causa el potrillo de color amarillo comercial marcos y sorpresa de Guatemala y que haya fiesta que haya fiesta y que hemos visto esos gustos huracan ¡Vamos! Bueno, ahora sí, muy bien, así es de que William Sasso y su esposa Silvia García están enviando una sorpresa para sus queridos papás porque son parte del alma, son parte de sus sueños, son parte de sus desvelos, son parte de sus sanidades, son parte de aquellas penalidades que pasaron en lo anterior que ya no se puede ni recordar cuando duelen las cosas. Pero todo lo que duele tiene un propósito porque esto es lo que nos hace salir adelante. Así es de que hoy compartimos este momento con tu linda y hermosa mamá. Así es de que vamos por este lado para decirle William Sasso y su esposa hoy desde allá con una lágrima en la mejilla, con un recuerdo en la memoria, con aquella sonrisa última de despedida, con aquel adiós que un día pronunciaron cuando se fueron a la Unión Americana y ya no volvieron. Pero desde allá hoy mencionan que están con ustedes y que le perdonen, que le perdonen el no haberle dicho cuánto la amaba cuando estaba acá. Pero a veces las cosas se dicen hasta cuando uno está lejos o ya no tiene a las personas. Así es de que mamá perdóname por eso. Y ahora te deseamos feliz cumpleaños con ese aplauso que te merece, con ese aplauso que hoy te comparte su familia, su esposo y todos los presentes. Madre, no sabes cuánto te extrañamos, no sabes cuánto te adoramos. Y no nos olvidamos desde niños, cuando estábamos en tu pecho, cuando nos curabas los cólicos, cuando nos hacías remedios caseros, cuando corrías de un lugar a otro desesperada porque estábamos enfermos. Todo eso nos recordamos. Y hoy queremos agradecerte mamá por todos esos sacrificios, por todas esas virtudes que tú tienes y que Dios te las ha dado como madre. Así es de que madrecita, con los pétalos de estas rosas, con la fragancia de estas rosas, queremos decirte que te amamos con mi esposa. Queremos decirte que te llevaremos siempre en el recuerdo, que no te estamos pagando absolutamente nada, simplemente te estamos deseando un feliz cumpleaños. Y para ti, papá, para ti, para ti que nos distes tantos consejos, para ti que nos jalaste las orejas y nos distes un par de deshinchazos, para que fuéramos buenos, te agradecemos papá, porque si no hubiese sido así papá, nosotros fuéramos delincuentes o saber qué de la sociedad. Tú nos enseñaste a ser hombres y mujeres de bien, tú nos enseñaste con tu ejemplo, con tu trabajo, a ser honrados y a servirle a nuestra gente. Por eso hoy, papá, desde acá también te decimos que te amamos, que nos perdones porque nunca te lo dijimos en vida, pero hoy, papá, cierra los ojos y siente el calor humano de nuestros brazos, papá. Siente unos besos en tu mejilla, agradeciéndole a Dios y agradeciéndote a ti. Papá, que Dios te bendiga por estar con mi mamá y hacerla feliz y tener un hogar feliz. Desde acá, nuestro cariño, nuestro amor para cada uno de ustedes. Así es de que, papá, tú no eres el cumpleañero, pero eres el jefe de la casa. Papá, queremos escuchar unas palabras de tu parte en esta fiesta, en esta sorpresa. Por favor, papá, ¿qué nos quieres decir? Nosotros estamos llorando acá, estamos con lágrimas en nuestros ojos, contemplándolos a ustedes y como quisiéramos estar con la familia y con los amigos. Bueno, pues, por mi parte, les doy muchas gracias a Dios y gracias a ustedes y gracias a todos los que nos acompañan que estamos aquí celebrando este cumpleaños de mi esposa. Se siente muy feliz, muy contento y al lado de ella, y al lado de mis hijos y todas las personas. Muy amables, les quiero mucho y les respeto para todos y espero que no sea de enero y mable. Madrecita linda, yo sé que no es 10 de mayo, pero yo pienso que todos los días son 10 de mayo, porque no solo debo de alabarte ese día, sino todos los días que abres tus ojos y le das gracias a Dios porque estás vivita, sanita y coleada. Mamá, quiero escuchar tu voz. Yo sé que duele mucho escucharte a la distancia, pero te amamos con mi esposa. Y queremos escuchar ¿Qué nos quieres decir esta tarde? Son las lágrimas de una madre, de una madre que llora, que siente en el alma, que necesita la presencia de sus hijos. Gracias, amiga. Aunque estés muy lejos, te quiero mucho. Entonces, deseara abrazarte, pero no puedo. Pero, que Dios los bendiga a ustedes, a vos y a, a tu esposa y a mis nietocitos, que están por ahí. Los quiero mucho, los amo. y muchas gracias por esta sorpresa que no me lo esperaba yo. Que Dios los bendiga. Que sigan adelante bien, William Saso, Silvia García, muchas gracias. Todo se debe dar en vida, en vida, sentir la fragancia de las flores, sentir esa dosidad, también ver los colores, sentirse satisfecho, en vida todo, porque ya de muerto, ¿para qué? ¿Para qué un ramo de flores? Si ya no se merece, si ya no se siente, si ya no se ve, si ya no se huele, si ya no se toca. Hoy, gracias por dar todo en vida. Yo creo que ellos están satisfechos de recibir ese presente. Y también dice Silvia García, Silvia García y su esposo William dice queremos ver a nuestra tía María Sánchez. Así es de que tía, con todo cariño y con todo respeto también va un fuerte abrazo para usted. Y perdonen, solo el abrazo le mandamos. Lo fuerte se lo quitamos. Así es de que para usted con mucho cariño y esperamos de que se sienta bien y que de alguna manera podamos compartir su cariño, su amor y su amistad. Eso dice Silvia García y su esposo William y le mandan esas lindas y hermosas flores para que los recuerden siempre. Así es de que, no sé, si usted quisiera agregará. Yo les quiero agradecer mucho. Gracias a mi criatura linda por lo que me han mandado. que Dios los bendiga allá donde están a tus niños también. Gracias por ser una gran familia y gracias por tomarme en cuenta. Yo te amo mucho mi niña y te recuerdo bien. Gracias por todo y gracias por unirme aquí con su familia también. ¿Verdad? Yo no los conocía. Ahora son parte de mi familia también. Muchas gracias solamente y que Dios les bendiga. Bueno, esos son los detalles lindos en la vida que no se deben de olvidar. Son los que marcan la vida. Son los que marcan nuestro futuro. Son los que marcan nuestro pasado. Y esto es parte de lo que hace Comercial Barrios y Sorpresas de Guatemala. Llevar cariño llevar amor llevar calor humano llevar lo que verdaderamente necesita la gente esa riqueza sentimental. Ahora nos vamos a una pequeña pausa pero ustedes todos ustedes se van a bailar mientras nosotros bajamos las cositas y luego continuamos. Así es de que para William Sesso y su esposa Silvia García este alba un abrazo de cariño y ahora sí a los maestros que han participado muchas gracias y continúen maestros gracias don Chepito muy amable que yo lo decida ¿Qué? Jesús a los maestros aquí hacienda que continúa ¿está ? ¿no? Ahora se van a olvidar que se van a bajar con ¿no? ¿no? Se van a gustar o no? Gracias por ver el video.